Como estan hoy es el dia Ni idea tengo que dia es Hoy es febrero 5 32 Hoy es dia 36 Wow la he pasado wow He estado trabajando en algo que dios mio me ha quitado todo el tiempo Y lo chistoso que Que fue cuando fue? Ayer o antier me pase todo el dia grabando un video para la cancion de Kimmy Y resulta que no voy a usarlo Porque cambie de idea y voy a hacer algo completamente diferente Entonces tal vez llego a usar una que otra cosita de eso Tal vez Digo dios Pero bueno esa es la creatividad de un creador Que les vaya bien hoy es el dia 36